Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Soy Jordi y es Jordi en CryptoLand Hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal Y nada, estoy muy contento de volver aquí al canal Casi somos 500 suscriptores, o sea, dejé el canal de YouTube unas 4 semanas quieto Y madre mía, no han parado de subir los suscriptores Estoy súper contento Y nada, ha sido más que nada la vuelta a la rutina, la vuelta a la universidad Todas las cosas estas Y pues asentar los nuevos horarios para ver cuándo tengo tiempo y cuándo no Así que nada, vamos a empezar de nuevo con los vídeos Y veréis que tenemos cosas súper interesantes que mostrar De hecho aquí tengo una hoja de papel con todas las ideas Y ya sabéis que en el canal intentamos darle una vuelta de tuerca a lo que es la blockchain Para rentabilizarla un poquito más Para buscar nuevas inversiones, nuevos métodos para asegurar unos activos Etcétera, etcétera Así que nada, en este caso en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre Dragonary Vamos a hablar como jugadores y como espectadores, ¿no? Porque al final podemos tener nuestras, bueno, nuestras visiones externas del juego en sí, ¿vale? De hecho el mundo de los NFTs, el mundo del gaming está subiendo sin parar Pero sí que es verdad que algunos juegos se van enfriando Algunos pues se ponen de moda, etcétera, etcétera, etcétera Dragonary estalló bastante en su momento cuando salió Porque salió pues el token Salió los cromos para comprar Bueno, los cromos Salió los sobres para comprar los NFTs ya directamente Para comprar dragones raros directamente Que en este caso pues yo no pude Entonces pues ya partíamos con una desventaja Pero sí que es verdad que Axie Infinity es el rey de todos Se lleva el cupo Y al final estos juegos alternativos no son tan famosos De hecho, como podéis ver Ahora estaba mirando cuántos jugadores jugaban diariamente a Dragonary Hace literalmente un mes, ¿vale? Mirando pues los datos del 5 de septiembre, por ejemplo Y estamos viendo de que aquí estaban jugando aproximadamente Pues a 140.000 personas, ¿vale? O sea, realmente esto es bastante, bastante Y ahora mismo, ¿en cuántos estamos? Pues estamos en los 50, 80, 110.000, ¿vale? Un poquito menos, ¿vale? De 140.000 a 110.000 Esto ya te digo, en un mes debería ir subiendo Pero en este caso pues ha disminuido ¿Esto nos beneficia? Pues sí, la verdad es que sí Porque al final los jugadores que nos vayamos posicionando En las partes superiores Sobre todo los que nos vayamos hasta cuentas épicas Cuentas legendarias, cuentas míticas Pues vamos a tener muchísimo ganado Cuando salga pues lo de las islas Cuando salga el PvP, etc, etc, etc Así que al final esto no es malo para nada, ¿vale? No es malo para nada Lo que sí que es malo es ver la evolución del precio del CIT ¿Vale? Porque al final si el precio se enfría Pues la gente vende sus CITs porque ya no juega Ya no nos necesita Y como podemos comprobar El precio está disminuyendo de una manera brutal ¿Vale? Ahora mismo está en los 0,07522 ¿Vale? 7 centimos y medio Habiendo estado el precio casi en los 70 ¿Vale? Ha disminuido muchísimo su valor ¿Va a subir? Pues claro que va a subir ¿Vale? Cuando vuelva a estar de moda Pues subirá Esto está clarísimo ¿Vale? Y además cuando salgan pues las nuevas implementaciones Las islas El ecosistema en general del juego Pues veréis que la moneda va a remontar bastante ¿Vale? Porque al final es una moneda de utilidad dentro del juego Y se necesita ¿Vale? Se necesita y además es una moneda escasa Que se va quemando cada viernes Ya lo sabéis Y bueno, además Con Pupcoin podemos ver Pupcoin No, sí, Pupcoin, perdonad Podemos ver la evolución del precio Incluso poner indicadores ¿No? Y si ponemos el indicador básico Del RSI ¿Vale? Que nos muestra la sobrecompra Y la sobreventa Pues nos muestra que ahora mismo La moneda en sí está sobrevendida Sí que es verdad que el volumen Es bastante bajo Y está disminuyendo Pero veremos que el precio va a remontar Dentro de poco ¿Puede seguir bajando? Evidentemente puede seguir bajando Porque al final La franja púrpura Es la franja normal Y podemos hacer spikes por arriba Y spikes por abajo Si hacemos spikes por abajo Evidentemente podríamos disminuir Hasta los 5 céntimos No sé ¿Vale? Básicamente porque no hemos hecho Ningún suelo aquí Así que iremos viendo La evolución de la moneda De momento está pues devaluada ¿Y qué pasa en estos puntos? Pues que debemos comprar ¿Vale? Yo por ejemplo entré Más o menos aquí Cuando valía pues 40 céntimos ¿Vale? Compré en 40 céntimos Después bajó Hasta la zona esta De los 30 céntimos Compré de nuevo Y cuando bajó En esta zona de los 12 Pues también compre más ¿Vale? Dentro de poco Si veo que sigue bajando Volveré a hacer una compra Porque al final El secreto de todo Es hacer compras progresivas De todas formas Aunque Dragonary Ahora mismo se está enfriando El equipo no para De trabajar En mejoras En evolucionar En abarcar pues más Mercado Etcétera Etcétera De hecho Si vamos viendo El canal de Telegram Vemos pues cosas interesantes Como por ejemplo Que se han pues Vinculado con distintos Dexes ¿Vale? Antes solo se podía Comercializar Con Apeswap Y ahora tenemos Babyswap y Pancakeswap Algo muy positivo De hecho os quería enseñar Una cosa de Babyswap Que es muy curiosa Después también pues tenemos Que se han vinculado De alguna manera u otra Con Binance ¿Vale? Binance ha recomendado Este proyecto Y es algo pues que también Va a dar prestigio A lo que es la empresa Y el juego en sí Y además también Han dado pues novedades Para la próxima actualización No sé cuando se va Pues actualizar el juego En sí Pero sí que tenemos Cositas súper súper Interesantes Y de hecho las vamos a buscar Para comentarlas ahora mismo Con vosotros ¿Vale? A ver a ver si las encuentro Porque ya os digo Que vais a flipar Vale mira Tenemos cinco nuevos dragones ¿Vale? Esto quiero decir Que tenemos cinco tipos distintos Planta No, 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 no Tenemos cinco dragones Con apariencia distinta ¿Vale? Y esto al final Los va a hacer más únicos Más diferentes entre ellos Y al final Es mejor ¿No? Después Las mazmorras Finalmente han llegado Un tipo de batalla Combinando Entre PvE Jugador contra máquina Que es lo que tenemos Ahora mismo Y PvP Jugador contra jugador En los cuales Además de divertirte Obtendrás como recompensa Poderosos equipamientos Para mejorar tus dragones Presentarán además Un modo de combate Mucho más dinámico Con atajos en el teclado Para mejorar la jugabilidad Esto ya lo habíamos comentado Y es que Es bastante complicado El hecho de tirar Pues las habilidades Con el mouse ¿Vale? Necesitamos pues Tener pues Bueno Yo que sé Tiras la habilidad Del tipo planta Con la E ¿Vale? Tiras el de El de tipo fuego Con la J Me lo estoy inventando ¿Vale? Pero al final Para hacerlo todo Un poquito más ágil Y al final Parece que se premien Las skills ¿No? Las habilidades De cada uno De los jugadores ¿Vale? Entonces Muy interesante Veremos cuando va a salir esto Y veremos que funciones Tiene el nuevo token ¿Vale? Porque al final No sé si Hablábamos de esto En el último vídeo Creo que sí Pero van a sacar Un nuevo token Y necesitamos saber Su utilidad ¿Vale? Después El marketplace Ha mejorado Y es una cosa Que quería enseñaros Ahora mismo Y es que Ahora si vamos aquí Podemos ver que Si entramos Directamente ya En los NFTs Vemos que Una vez se carga Pues vemos algo Bastante mejor ¿Vale? Vemos aquí el dragón Con sus características No sé que Antes se vería Pues un cromo Y a ver En mi Humilde opinión Era un poquito cute ¿No? Ahora pues la cosa Está bastante más guay De hecho Si vemos en mi cuenta Vais a ver una cosa Súper interesante Que os lo voy a Mostrar un poquito Mejor después Pero es que Tenemos un NFT aquí Que es muy curioso Es muy curioso Si vamos aquí En dragón ¿Vale? Tenemos uno Que se llama Snowfall ¿Vale? Que no sé si os habéis Fijado ya Pero es épico ¿Vale? Es mi primer dragón épico Y es que es muy chulo O sea es que Es muy guay Aún no tiene genes Aún no sabemos Cómo armarlo ¿Vale? Porque al final Como visteis ya En el anterior vídeo Pues nos lanzaban Algunos ítems Las partidas de Ember Así que Iremos descubriendo Las cosas nuevas Que van saliendo ¿Vale? Después también Una cosa Que he sufrido bastante Pues es la devaluación De los dragones ¿Por qué? Pues por dos motivos Porque se está enfriando El juego Y hay gente Que se está sacando De encima Los raros ¿Vale? O sea hay Muchísima abundancia De dragones raros Y después también Y después también Por la devaluación De la propia moneda O sea si la moneda Baja de valor Pues los dragones También bajan de valor De hecho aquí podéis ver Que yo compré Cuatro dragones A un precio medio De unos 80 dólares Y ahora mismo Los dragones Que yo compré En su momento Y os estabais Hablando del día Mira ahora mismo No puedo Mira Si vamos aquí Veremos el día En que hice yo Esta transacción La hice Hace 16 días Y en tan solo Medio mes Los dragones Han perdido Su valor En la mitad ¿Vale? Porque al final Si vamos a ver Los raros Están pues En unos 35 dólares Así que No sé hasta qué punto Van a bajar Pero lo que sí Que estoy seguro Es que una vez El juego Vuelva a estar de moda Salgan otra vez Pues novedades In game ¿No? El pvp Y todas estas cosas Pues van a ir Pues disminuyendo La oferta de dragones Porque la gente Los va a querer Para ellos Y de hecho Como podéis ver aquí Ya tenemos Lo de las escolas En vista ¿Vale? Aún no están Accesibles ¿No? Pero cuando la gente Pueda rentabilizar Sus dragones Prestándolos a otras personas Para que jueguen con ellos Pues para qué Van a venderlos ¿Vale? Seguirán siendo suyos Y los podrán rentabilizar Así que Cuando salga esto De las escolas ¿Vale? De las becas Del juego este De Dragonary Como hace Axis Pues Veremos que los Los dragones También van a incrementar Su valor ¿Vale? Así que Iremos viendo Cómo avanza Todo Y después Una cosa Bastante interesante ¿Vale? Es lo que tenemos aquí En BabySwap ¿Vale? Podemos ver que tenemos aquí Un pool ¿Vale? No Un farm ¿Vale? Que si ponemos TIT y USDT ¿Vale? Que es una pool Pues bastante estable Entre comillas ¿No? Porque tenemos Token CIT Que si que es bastante volátil Y ahora mismo es vulnerable Porque tiene un volumen Y bueno Es que hemos repetido varias veces Que el juego está pues Enfriándose un poquito Junto a USDT Que es una moneda estable ¿Vale? Así que El impermanent loss Es prácticamente imposible Que suceda De otras maneras No quería comentaros esto Quería comentaros que Si realmente tenéis CITs Pues antes de venderlos Lo que podéis hacer es Ponerlos aquí En staking Y hacer un 280% De Baby Que es otra moneda Del ecosistema BSS ¿Vale? Si podemos ver aquí Su gráfica Pues veréis que Baby Es un Es la moneda De un exchange Que Lo está haciendo bastante bien O sea Como podéis ver No para de subir Está tiene una buena performance ¿No? El exchange en sí Así que No está de más Poner nuestros tokens aquí Para que generen Estas recompensas No vamos a perder los CIT Porque estamos haciendo Farming con ellos ¿Vale? De hecho Aquí en En Los anuncios de Telegram De los de Dragonary Nos comentaban que Podíamos stakear Baby Para conseguir CIT Pero yo Personalmente No lo he encontrado ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí A ver si está CIT Mira Sí El CIT Stakeando Baby Pues esto también Es súper interesante ¿Vale? Ponemos a Babies A staking ¿Vale? Porque bueno Apostamos por la moneda Y podemos ganar Más de esta moneda Pero Ganamos CIT Así que Es algo tremendo Algo a tener en cuenta Por si a alguien Pues le interesa Hacer staking Y rentabilizar sus activos De esta manera Realmente lo veo Bastante curioso E interesante Así que Nada Vamos a dejar esta parte Por aquí Y vamos a entrar Al juego Para enseñaros Pues las cuatro cositas Nuevas que tenemos Y el avance de cuenta Que también es muy interesante Y bueno Ya estamos en el juego Y como podéis comprobar Si vamos aquí En la sección de cartas Pues sí Tenemos a Snowfall Que es nuestro primer dragón Y épico Y ahora tenemos Al 80 ¿Por qué? Porque este fin de semana Hemos aprovechado Un incremento de experiencia De un por 10 Y además también Tenemos una Bueno Un aumento de generación De Sparks De Sparks De por 2 Así que Ya sabéis Si vamos aquí En la sección De misiones En Envers Y además Podemos hacer los De nivel medio Que nos dan Dos Sparks Por partida Pues con el por 2 Teníamos 4 Se tiene que aprovechar Estos boost Que serían Que se dicen ¿Vale? Además Yo una estrategia Que estoy siguiendo Es que Lo que quiero es Avanzarme Al pelotón ¿No? Al final Como habéis visto Estamos jugando Diariamente Unas 110.000 personas Y tan solo tenemos 2.500 personas Ubicadas Entre épico Legendario Y místico ¿Vale? Es muy poca gente Nos tenemos que meter ahí Para rentabilizar De verdad Nuestro juego ¿Vale? Así que Es muy importante Avanzarnos al resto ¿Y cómo lo estoy haciendo yo? Pues básicamente Lo que estoy haciendo Es gastar Lo que genero cada día ¿Vale? Cada día estoy ganando Unos 32 CITs ¿Vale? Es la recompensa Que estoy recibiendo Por ser raro Entonces ¿Qué hago yo? Pues gastarme La energía Que estoy generando Durante el día ¿Vale? Y además Hago 3 recargas ¿Vale? Hago la primera recarga Que me vale 5 CITs Hago la segunda recarga Que me vale 10 CITs Y hago la tercera recarga Que vale 20 CITs En total Son 35 CITs Estoy gastando Pues 3 CITs Al día ¿Vale? Es nada Y con Estas 3 recargas Lo que tengo asegurado Son 24 partidas En embers ¿No? Si estoy generando 2 SPARKS Por partida ¿Vale? En condiciones normales Estamos hablando Estamos hablando de 48 SPARKS Al día ¿Vale? 48 SPARKS Al día Es bastante ¿Vale? Son casi 2 embers Sí O sea Serían 2 como estos Ahora mismo No me acuerdo Del nombre Pero serían 2 embers De estos Ya pues Con el contorno Este verde Y es muy curioso ¿No? Porque en tan solo 2 días y medio ¿Vale? Incluso menos Porque tenemos que contar Con los que generamos Con el tiempo ¿No? Con cada 20 minutos Que es el punto de energía Pues podemos conseguir Con tan solo 2 días Un emberraro ¿No? Un poquito más 2 días y medio Como ya comentaba Al final Lo que estoy Pues intentando deciros Es que En aproximadamente 10 12 días Vamos a conseguir 5 emberraros Y generar Nuestro Dragón épico Esto es genial ¿No? Porque al final Un dragón épico Ahora mismo Vale unos 350 dólares Si podemos hacer 3 dragones raros Más o menos Al mes Pues estamos hablando De una generación De casi 1000 dólares Incluso más ¿Vale? No son 1000 dólares netos Porque al final Tú tienes que gastar Pues dinero Cuando pues haces El breeding ¿Vale? De los distintos dragones Que vale pues 1000 C y T Después también Cuando quieres juntar Los distintos embers Pues tienes que hacer un pago Pero limpios Te van a salir 500 dólares Y al final La recompensa Por ser épico Es que es mucho mejor Que la recompensa Por ser raro ¿No? Al final Siendo raro Cobras 30 CITs Y siendo épico Pues más de 150 ¿Vale? 150 a precio Pues de mercado Ahora mismo Pues serían más o menos Unas 12 13 dólares Al día Está bastante bien Así que Al final Es algo curioso Y a tener en cuenta ¿Vale? Esta es mi estrategia Que estoy siguiendo In game ¿Vale? Después como podéis ver Tenemos el token este de aquí Que aún no sabemos Para qué sirve El nido sigue igual La herrería Pues sigue igual Tenemos aquí Un montonazo De itrems Que vamos consiguiendo En la sección de embers ¿Para qué van a servir? Lo desconozco No nos han dicho nada Después el altar Como podéis ver aquí Pues ya tengo Pues mis tres dragones raros Que van engendrando Todos los hijos Que van a servir Para después Bridearlos Y hacerlos épicos ¿No? Ahora pues la estrategia Está pues muy bien Marcada Después En la sección de barracas Tenemos todos los dragones Aquí las colocaciones Pues como tocan Etcétera Etcétera Pero es que de momento No han sacado nada más ¿Vale? Así que iremos viendo Si van sacando novedades Vamos a terminar ya el vídeo Pues con un gameplay Para que veáis pues Cómo están funcionando Mis dragones Vamos a ponerlo aquí A nivel medio Para sacar dos sparks Es lo que necesitamos Y veréis que de verdad Ahora mismo Las partidas me las hago Sobrado ¿Vale? Antes cuando tenía Solo dos raros Se me complicaban Algunas partidas De nivel raro Ahora mismo De nivel medio Perdón Ahora mismo Pues con todos los dragones Raros Incluso con uno épico Las partidas Estas Me las Cepillo en nada ¿Vale? O sea como podéis ver Estamos ganando Pues casi sin Sufrir ningún daño Y como podéis ver Hay algunos dragones Que personalmente Me están gustando Bastante ¿Vale? El dragón eléctrico Es brutal ¿Vale? Es brutal Porque cuando Tira su habilidad Veréis que ataca Más de una o dos personas Y el daño Que sufren Los rivales Es tremendo ¿Vale? Después también Los típicos ¿Vale? El de salud Que sería el de aire El de tierra El de fuego Me gusta mucho Y también uno Que me está molando Bastante también Por su apariencia Que es distinta Es el de El de planta ¿No? Porque aparte De que es bastante bonito Como podéis ver Inmoviliza A dos jugadores ¿Vale? Al final Esto es curioso También probé Otros ¿Vale? Como el de El de hielo Que no me gustó tanto Por ejemplo Porque solo Inmovilizaba a uno Y no sé si le causaba daño Al final Estas características Supongo que se van a ir Pues trazando un poquito mejor Para entender Cuáles son mejores Que los otros ¿No? Para ver pues Qué dragones son Los más chetados Para utilizarlos En las partidas Después Cuando hagas el online ¿Vale? Después Yo que sé Probé otro Que ahora mismo Creo que era el de agua Que lo que hacía Era una burbuja Que me sanaba Los dragones ¿Vale? Durante unos 5 segundos Que también está genial Así que No sé Iremos viendo pues Qué dragones Son los más efectivos Después Cuando juegas contra otros ¿Vale? Porque al final También supongo Que si Los eléctricos Son los mejores Pues también Seguramente Vayan a ser más caros Si vas tú Después A comprarlos En el marketplace ¿Vale? Así que Iremos viendo Cómo avanza todo ¿Vale? Como podéis ver Tenemos aquí Los dos sparks Y nada Vamos a terminar El vídeo aquí Porque no tengo Mucho más a contaros Hemos hablado De muchísimas cosas De las novedades Que han salido En Dragonani De Bueno Mi estrategia Para pues Avanzarme a la multitud Y nada Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Ya sabéis Suscribiros Dale a like Comentarios Si queréis en el Cualquier cosa Y nada Muchísimas gracias Nos vemos